Cosas de la FIA, ha hablado Zulayem, ha subido el pan, tenemos podcast en a la contra, hablando de la oferta de Arabia Saudí de 20.000 millones de dólares, o sea, es una cifra que incluso me cuesta decir, de tan elevada que es. Nosotros hemos hecho números con que haríamos con esos 20.000 millones de dólares, así que si queréis darle caña al Paypal, toda piedra hace pared, un eurito, dos euritos. Entre todos podemos conseguirlo. Un millón, quien quiera, o sea, desde un euro hasta cinco millones aceptamos. Incluso si alguno quiere dar seis, no me voy a poner pejillero, así que oye, poquito a poquito hasta 20.000. Sí. Bueno, el caso es que comentamos en ese podcast que podía suponer ese interés de Arabia, si la Fórmula 1 está en una burbuja y todo esto. Después de grabar el podcast, al día siguiente, Zulayem, se ve que lo escuchó, y dijo, pues voy a pronunciarme, voy a dar también mi opinión. Y en su cuenta de Twitter, que es su medio de comunicación, ya no desde un comunicado oficial de la FIA, ni desde su consejo de sabios, ni nada por el estilo. Coge el móvil y escribe lo que le viene en gana. Dijo que considera inaceptable que se ofrezcan estas cantidades, que la Fórmula 1 no vale tanto dinero, que el precio está completamente inflado y desorbitado, y que es preocupante. Aquí hay muchas cosas que decir, y es que algo de razón tiene, en mi opinión. No, no, razón tiene toda la del mundo. Otra cosa es, ¿quién coño eres para decir? Yo ya comenté que lo de 20.000 millones de dólares por la F1, que está muy bien que haya subido tanto el valor, pero que esta burbuja, si estalla, pues cuanto más alto estés, desde más altura caes. Todo esto lo debatimos en el podcast que os comento. Lo que me parece una vergüenza es que este tío dijera hace unas semanas que la FIA no es una plataforma para emitir tus juicios de valor personales y para reivindicar tus movidas. Es que es lo que estás haciendo, que vale, que eres el presidente, pero precisamente por eso, precisamente porque eres el presidente de un organismo que se define como un organismo neutral, que está ahí para representar, pero que no se mete en temas económicos, que no va a tomar parte en ciertas decisiones. Tú no puedes ser el presidente de la FIA y salir y dar tu puta opinión, que nadie te ha pedido, y meterte en los asuntos legales y económicos de la Fórmula 1, que es una empresa privada, que sí, que pertenece a la FIA dentro de la competición y demás, pero que tú no tienes poder de decisión en por cuánto dinero se vende y por cuánto dinero se deja de vender. Y obviamente esto ha causado la reacción de Liberty y de la Fórmula 1, que ha enviado una carta de queja diciendo que el presidente de la FIA no se puede meter en los intereses económicos de la Fórmula 1. Es que Ben Sulayemes tiene una capacidad para meterse en problemas, para meterse donde no le llaman y para gestionar mal las cosas, que es algo que un presidente de una organización tan grande como la FIA debería hacer mejor. Esto lo hace de una forma discreta, lo hace de una forma correcta, y es que estaríamos aquí defendiéndoles. O sea, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, si se plantea una venta con un sobrecosto y que puede traer consecuencias negativas, como es a un país como Arabia Saudí, tiene ya no solo el derecho, sino casi la obligación de proteger la categoría, de proteger la parte deportiva y decir, oye, cuidado, que esto no va bien así, que así no se hacen las cosas. Tú esto lo haces con requerimiento, le envías un fax, le envías una cartita, que no se entere ni Dios, si quieres que te lo filtre alguien a la prensa y punto, hazlo un poco bonito. Pero la mamarrachada de... es que lo comparábamos con presidentes de fútbol, de por ejemplo a Nil Murcia en su día, lo podríamos comparar también con otro presidente de la federación, me recuerda en algunos casos al propio Rubiales en fútbol. O a Tebas, lo que hace con la liga Tebas, pues lo mismo. Coge el móvil, se abre Twitter, te escribe 4 o 5 tweets, lo suelta, algún despistado, ¡Eh, Ben Sulayem, qué bien lo haces! Que cada vez son los menos, y punto. No son formas, es hacer el ridículo, es crear más enfrentamiento, es crear más tensiones. ¿Quién me lo iba a decir a mí porque no es una persona que pese a la historia que tenga en Fórmula 1, me caiga especialmente en gracia? Pero es que está haciendo bueno, 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 buenísimo como presidente de la FIA a Todd. Hombre, es que Todd es más civilino, mucho más civilino. Claro, Todd te habría mandado eso, un fax, y luego se lo habría filtrado a dos periodistas, y lo estaríamos contando de esa forma. Pero no te va a escribir un hilo. Y la forma en que esta opinión personal de Todd, vamos a poner, de, oye, el valor está infladísimo, no puede ser, pero desde la FIA no nos podemos meter en este tema. La forma que hubiera tenido esta de llegar a los medios, de, pues, hay rumores de que en la FIA no parecen estar muy contentos, pero bueno, tal. Hubiera sido mejor acogido por la gente. Hubiéramos dicho en V9, coño, tienen razón, claro, normal que nos estén contentos en la FIA, no sé qué. Porque es verdad, o sea, es un valor desorbitado y que va a llevar, pues, veremos a qué llega a estas cosas. Y me recorre la cabeza un pensamiento, y es que si Sulayem llega a coincidir como preside de la FIA con Bernie Eccleston como jefe de la Fórmula 1, no es que se maten, es que yo creo que Sulayem aparece a cachitos en un maletero, ¿eh? Pero cualquier día de estos, o sea, si llega a estar Eccleston en este, en esta realidad temporal, en este espacio-tiempo, en este metaverso, y lo tenemos ahí en esta lucha que se ha generado, ocupando el lugar de Domenicali, Sulayem está mañana en un maletero a trocitos. No te digo que no, la verdad. Sí, sí, es que las formas están siendo, o sea, a Sulayem se le ha ido completamente la cabeza. Y mira que la Fórmula 1 y la FIA y las batallas todas estas nunca ha sido algo muy diplomático, algo con las formas muy sobrias y demás, no, no, siempre ha sido un hervidero y un circo y un patio de pelea y de bullangueros, pero se le está yendo la mano de bullanguero a Ben Sulayem. Y que lleva dos telediarios, que a mí esto también es algo que me preocupa. Yo lo pienso y no sé quién iba, no sé quién era el predecesor anterior, igual tú lo sabes, pero en la Federación Internacional del Automovilismo, Mosley, empieza en el 93, creo que es y dura hasta 2009, como presidente de la FIA, luego tiene sus problemillas. Pero vamos, que dentro de ser pues todo lo que hemos comentado, un neonazi, un maltratador, un tío que estaba zumbadísimo, estuvo más de 10 años. Todd, más de lo mismo, es el que después lo... El antecesor de Sulayem es Todd. Por eso te digo, Todd, que se pasa también 10 años ahí en el cargo, más de 10 años nuevamente, porque se empieza en 2009 hasta que llega Sulayem más de 10 años. Yo a Sulayem no lo veo aguantando 15 años en el cargo, la verdad. ¿Tú te lo imaginas 15 años ahí? Porque o igual sí. O se calma, o van a ser 15 años muy moviditos. No, no, o se calma, o se producirá lo que llevamos meses avisando. La Fórmula 1 se va a separar de la FIA. Y lo está haciendo tan mal, que es que mira, volviendo a lo de con Jan Todd pensaríamos diferente. En un caso normal, en una Fórmula 1 o en un deporte que estuviese ahora mismo en una situación habitual, nosotros, por lo que pensamos de la categoría, por cómo afrontamos también el motor sport, la Fórmula 1, te diría que estaríamos más posicionados a favor de la FIA respecto a la Fórmula 1. Y estaríamos diciendo, es que eso se centra en el espectáculo, es que se lo están americanizando todo, muchísimo circuito urbano, muchísimo bla, bla, bla. Bueno, todavía estaríamos medianamente a favor. Lo está haciendo tan mal, Ben Sulayem, está haciendo tan ridículo, que es que casi te diría que estamos más del lado de Liberty Media. Y no solo Sulayem, o sea, la FIA en general está en un momento de forma un poquito regulero. Sí, pero Ben Sulayem ha cogido el puesto casi de dictador, de lo manejo todo, y entonces, por ejemplo, tenía un papel mucho más secundario, pues le caen más palos. No se reparten todos para él. Y luego, además, que la FIA se queje de, o se estáis rindiendo al dinero árabe, para homologar circuitos, para recibir sobrecitos, para llevarse a Fórmula 1 lejos de los circuitos clásicos y llevarlo a barbaridades. Ahí la FIA, bien que dice, hostia, aquí me interesa, lo vuelvo a comparar con el fútbol. Lo siento si nos gusta. Es que Ben Sulayem, con un poquito más de pelo y de color, es rubiales, llevándose la Supercopa de España, Arabia Saudí, mientras criticaba la posibilidad de que se hicieran partidos en Miami. Es que es lo mismo. Y los dos son igual de catetos y de patraña, haciendo otra vez el símil. No nos lo llevemos a que en la Fórmula 1, en Liberty Media, todos son buenos. También son malos. Lo que pasa es que están siendo más amables a la hora de mostrarlo. Sí, pero bueno, mismo perro, con distinto collar. Más cosas que ha dicho Sulayem. Y Sulayem sigue, 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 sigue. Obviamente sigue hablando de la entrada de nuevos equipos, de que hay que hacer hueco, de que es una buenísima noticia el interés de Andretti, que habló con Andretti para decirle que si quería entrar a Fórmula 1, que si quería que le hicieran caso, tenía que aliarse con una gran marca, y que lo ha hecho con General Motors, con Cadillac, para intentar meterse en 2026 o cuando sea en Fórmula 1. Pero esa no es la noticia. En la noticia que recoge Automotor Unzport, medio alemán, Amus para los amigos, cuenta al final Sulayem que en poco tiempo, tal vez una semana, otro fabricante podría anunciar su entrada para la nueva reglamentación de motores de 2026. Esto no quiere decir que la semana que viene vaya a entrar otro fabricante, ojalá, pero es más una medida de presión, de que sí, que tienen que entrar nuevos, que hay que abrir el abanico, hablo de 11, de 12 equipos, sigue metiendo cizaña, sigue calentando las cosas, para que los equipos vuelvan a darle una vuelta a esa idea de que no quieren más escuderías en la parrilla y que quieren repartirse el pastel entre los 10. Fabricante también se puede referir a motoristas, sobre todo. Sí, sí, sí. De cara a 2026. Sulayem, repetimos, es muy, muy mamarracho. Es ahora mismo el rey de los mamarrachos. Te hago una predicción que espero que no se cumpla, espero que sea, qué sé yo, Ford. Que como Red Bull presenta el monoplaza en Estados Unidos, van a aprovechar y van a decir que van a incluir una parte eléctrica o lo que sea de Ford. Y que se va a unir Ford, Red Bull, Powertraim y mierdas de estas. Puede ser, ojalá que sea eso. Ojalá que sea Andretti ya confirmadísimo que se ha llegado a un acuerdo para que sea el decimoprimer equipo. Va a ser Ferrari. Quiero decir, de cara a la normativa de 2026 hay que inscribirse, hay que llegar a unos acuerdos. Ferrari, por discrepancias que estaba teniendo, sobre todo con Audi. Yo leí el otro día que ya se habían inscrito. Estaba teniendo muchos problemas. Todavía no lo han anunciado de forma oficialmente, aunque parece que ya se han llegado a sus acuerdos. Como sea Ferrari, como sea que de repente te sacan comunicado, ya estamos listos para la normativa de 2026. Y sale Zulayen, ¿lo veis? Aquí hay otro fabricante. Es para quemar a ver Zulayen vivo. Yo creo que es más que ha comentado. Pronto, podría ser en una semana incluso, pero no creo que lo haya dicho como, en una semana va a haber nuevo fabricante. Lo que pasa es que estas palabras siempre crean hype, se tergiversan y obviamente todos queremos ver nuevos equipos. Yo no veo en ningún momento un verbo que equivalga a podría. Yo lo veo directamente diciendo, en una semana, en dos semanas, tendremos nuevo fabricante. Veremos. Molaría que fuera Ford, que es el que has comentado. A mí me gustaría que entraran y que tuviéramos a Honda, a Ford y a todos estos. Hyundai parece que, pese a los rumores, a Vitebul en sus primeros días de trabajo han dicho que de momento no es ese el plan. Ojo con Toyota, porque... Que les ha ido muy bien. Aquí no hay ni rumores ni leches, pero es que he leído esta mañana que el CEO ha dimitido, porque no estaba muy de acuerdo con el tema de pasar a coches eléctricos y demás, con el futuro de la marca. Que, por cierto, Toyota es la marca que más coches vende del mundo y han cambiado de CEO. Imagínate que llega uno nuevo y dice, bueno, sí, sí, muy bien, vender coches muy bien, pero reavivad el proyecto Fórmula 1, que nos quedamos con las ganas de más. Estaría guapo, ¿eh? Ojo con Porsche, que seguía los rumores de Williams. Porsche es otro de los candidatos habituales y todas las semanas tenemos... En una situación idílica la cosa está entre Porsche, Ford y el proyecto Andretti. Que, por cierto, hablando de Porsche Williams, Alex Albon, casualmente... Tenemos podcast de todo. Me he tropezado con una piedrecita por la calle. Pues, ¿sabes que tenemos podcast sobre las piedras y el proceso de erosión? Tenemos podcast de absolutamente todo. Alex Albon, el otro día en Instagram, subió unas fotitos muy contento con un Porsche vintage. No significa nada, porque no tiene ningún acuerdo ni nada. Pero, bueno, me hizo gracia ver que un piloto de Williams, un piloto titular de la escudería Williams, subía fotitos con Porsche. En todo caso, puede ser Porsche, puede ser Andretti Cadillac, puede ser incluso Ferrari. Y, oye, si al final es Ford, fiesta. ¿Ves? Esta está bien, esta me ha gustado. Esta está bien, aquí está. Me ha gustado porque ha sido fresquito, ha sido pam, 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 ¿sabes? Haciendo referencias a la automoción, que es algo que a veces nos falta. Para estos amantes de los vehículos, yo creo que les viene bien. Que sepan que también tenemos mucho conocimiento sobre el tema, por supuestísimo. De los vehículos, bueno, en fin.